Vamos a la información deportiva y en este espacio cuando las cosas en el América no andan bien, se dice y es que el América no está jugando bien, no se espante si le digo esta palabra, el América tiene campeonitis. Vamos a ver lo ocurrido ayer porque el Mazatlán le jugó de todo a todo al América y ahí vemos al minuto 25, Luis Amarilla anotaba el primer gol para la causa mazatleca al 48. ¿Quién más sino Henry Martín? El capitán americanista iba a encontrar este bombón simplemente para empujar la pelota uno por uno estallaban los seguidores americanistas al 52, recién había empatado el América, pase largo, ve nada más lo que hace adiós al portero con permiso y Luis Amarilla anota el segundo, el Mazatlán lo estaba ganando pero al 75, la bomba yucateca Henry Martín anotaba el del empate, el América rescató de manera dramática el empate y que creen, a nadie convence el equipo de Andrés Yardine.